Buenas tardes, buenas noches, buenos días, quizá hay algunos. Gracias por conectarse a los que están sintonizados en vivo y los que están viendo la grabación. Bienvenido al Vee Brown Bag en español. Hoy es 24 de julio de 2014. Les recuerdo que el Vee Brown Bag es una organización global. Contamos con nuestra página web professionalvmware.com, diagonal brownbags. Nos pueden buscar en Twitter, arroba vbrownbag o hashtag vbrownbag. Y se pueden inscribir para recibir notificaciones sobre la sesión en vivo llevada a cabo cada semana aquí en vivo en bit.ly-brownbag-lata. Todas nuestras grabaciones van para iTunes y también en nuestro podcast. Y contamos con un canal en YouTube que es youtube.com, diagonal user, diagonal vbrownbag-latam. Les menciono que el Vee Brown Bag de professionalvmware.com es una organización global, 100% voluntario. Contamos con presentaciones en cuatro regiones. Acá en América Latina, en español, los jueves. En Europa, Medio Oriente y África, en inglés principalmente, los martes. Para Asia Pacífico, semana por medio, los jueves, hora de Nueva Zelanda. Y en Estados Unidos, cada miércoles a las 7 horas central. Yo soy uno de sus colocutores. Mi nombre es Kyle Murley. Soy VCP5, Data Center Virtualization. Fui reconocido como VExperto en el año 2013-2014. Estoy en Twitter. Me pueden buscar en arroba Kyle Murley. Así exactamente como se suena. Tan fácil. O en LinkedIn. Le doy la bienvenida a mi colocutor. Nuestro copresentador hoy que nos va a presentar el temita que tenemos preparado. Señor Larry González desde Costa Rica. Adelante, Larry. Buenas noches y saludos a todos desde Costa Rica. Y bienvenidos una vez más. Hoy les vamos a hablar un poco sobre algunas sesiones que han sido clave en varios VMware y que siguen siendo de mayor atención. Bueno, como pueden ver, soy el miembro del VMware User Group y además líder para Costa Rica. Soy VCP, está en camino de hacer las certificaciones de VECAP y además también fui nominado VExperto este año, segundo año. Y me pueden encontrar en Twitter por virtualized. Muy bien, Larry. Le paso acá a la pantalla. Creo que nos tiene algo de lámina ahí. A los que están aquí sintonizados en vivo, les invito su participación. Si quieren comentar, está disponible la sección de chat de preguntas y respuestas. También están muy bienvenidos a levantar la mano por medio del GoToWebinar. Y con muchísimo gusto les liberamos el micrófono y pueden hacer su comentario, pregunta, etc. Bienvenido. Adelante, Larry. Muchas gracias, Kyle. Como les decía, tenemos alguna recopilación de algunas listas de sesiones en las que han sido famosas, han llamado más gente, son las sesiones que se llenan más rápido. Y algunos temas que se van a hablar en este VMware que parecen algunas novedades importantes, algunas mejoras. Entonces, de una vez entramos en la lista y como pueden ver, de una vez están los códigos de sesión por si las quieren buscar y quieren de una vez inscribirlas. Todavía hay bastante tiempo. Aunque estén llenas, las listas de espera siempre están ahí y vale la pena porque a veces hay a última hora gente que no llega y siempre pueden participar de las sesiones. Siempre hay espacio. A veces hasta los dejan sentarse en el piso. Kyle es testigo de eso. 100%. De hecho, mi comentario este año es que como funciona lo de wait list, quedé impresionado que está mucho mejor. No sé si lo vas a comentar dentro de tu presentación, Larry, pero a mí me sorprendió. Empecé a recibir notificaciones porque están todavía acomodando las sesiones, cambiándoles de hora y así. Y pues yo estaba en wait list, lista de espera para algunas sesiones y automáticamente me mandó una alerta para decir que ya estaba inscrito. Correcto. De hecho, me pasó a mí con una sesión de SQL Server, de digitalizar SQL Server justamente, que me había puesto como en lista de espera y al día siguiente, creo que fue, me llegó una notificación y yo, ¿de qué es esta notificación? Sí, 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 eso me gustó porque queda uno a la espera de a veces saber si tiene que ir a hacer la fila, si tiene que esperarse ahí, pero no. Bueno, pues, se han pulido, creo que en la organización de justamente estas sesiones. También es importante porque ha pasado en otros VMworlds que cuando a veces haces tu schedule y te das cuenta que cambiaron sesiones, entonces creo que también están llegando las notificaciones de que han habido cambios, de que se movió una sesión para cierto horario, o inclusive sesiones que se programaron mal, a veces pasa, son tantas las sesiones que hacen overlap a veces con alguna otra. Sí, a mí me llegaron dos alertas de que me habían dejado entrar en una y luego inmediatamente después reacomodaron otra que la pusieron exactamente a la misma hora y me creó un conflicto, entonces ya quedé fuera del otro que quería, pero igual hay conflicto ahí, entonces no iba a poder asistir a los dos. De hecho, justamente por eso les traía esta lista de sesiones, porque ha pasado, y para tocar un tema, muchas de las de BCDX, como las que están aquí en pantalla, se llenan en cuestión de, abren el schedule builder y se llenan en 10 minutos, porque todo el mundo sabe que ahí hay temas importantes, ahí hay tips de BCDX importantes, e inclusive he visto que hay sesiones que lo que hicieron fue no abrir otro horario nuevo para no repetir la sesión, sino que movieron el salón a otro más grande todavía. Empezaron con una capacidad en algunos de 200 personas y ahora van como por 400. Entonces, para que tengan una idea de por qué les decía que son justamente las sesiones más populares del VMware. Este año en particular me llamó mucho la atención, pues primero que yo no he traveseado todavía NSX, me parece que es importante ya que vamos a manejar switches virtuales, tal vez no solo en VMware, sino en diferentes otras tecnologías, que ya no estamos tan casados como el hecho de que era utilizar marcas en específico y hardware en específico, sino que todo se está yendo justamente a la parte virtual, y pues me parece importantísimo, yo tengo hands-on experience programando switches, routers y todo, pero para quien no lo tiene y trabaja en virtualización y tiene que depender de alguien que trabaje en redes, es importantísimo conocer NSX. Entonces, lo tenga o no lo tenga en su infraestructura por un momento, muy probablemente más adelante, ya sea hasta con versiones de open source, va a haber momentos en que van a hacer switches virtuales. Entonces, sí me parece importante lo que es una introducción a NSX, qué es, cómo funciona, y ver también las partes de demo que tienen ellos en los laboratorios, que no tengo acá la lista de los laboratorios, pero eso simplemente son de llegar a inscribirse durante el VMware, pero sí me parece interesante que puedan experimentar nuevas tecnologías, porque a veces muchos trabajamos en servidores, y trabajamos computadores en general, servidores de virtualización, pero no tocan mucho la parte de redes, entonces sí es importante la introducción. Por otro lado, han tratado de hacer también como divertidas o interesantes ciertas sesiones, es la segunda sesión que tengo en la lista, que es el BXpert Stories Game Show, que va a ser tipo Geoparty, van a lanzar preguntas y van a tener un panel de participantes, donde van a estar, pues yo no sé si adivinando las respuestas, mintiendo o diciendo la verdad, pero me parece que según los comentarios el panel está bastante bueno y va a estar al menos divertido. No sé, Kyle, si vos conocías este formato. De lo que usted me contó y lo que he escuchado de Comps Ninja, algunos comentarios sobre el formato, así tipo Game Show, la verdad no me he puesto a ver la descripción para saber exactamente cómo va a ser, pero sí, se escucha bien como dices, al menos divertido, y claro que sí, va a haber ahí iluminando sabiduría también, supongo, conociendo los nombres. Claro, exactamente, justamente los participantes, pues son nombres bastante conocidos, van a tener, va a estar Duncan Epping, va a estar Rawlinson Rivera, inclusive va a estar Bam Stewart, va a estar Danny Lewis, van a estar, pues nombres que son conocidos en la parte de la comunidad y que tampoco son cualquier persona, verdad, que saben bastante de lo que hablan y va a ser muy interesante ver si tal vez les pregunten cosas que lo saquen fuera de base, entonces, se escucha interesante. Es una, la pongo como una sesión interesante, recomendada también, primero porque es también romper el hielo para mucha gente que va al VMware, que muchos entran a sesiones que a veces son muy serias, o a veces incluso se entran a los videos, pues aquí hay una lista de sesiones interesantes. A mí en lo particular, digamos, las sesiones justamente de blog, etc., me parecen interesantísimas, la gente llega de una vez armada con una serie de escenarios y preguntas, tanto para los B-Experts, para los Bloggers, para los B-CDX, preguntando diferentes escenarios, inclusive a veces preguntando cosas que uno ni se imagina que alguien tenga un data center y básicamente van con una serie de consejos gratis por parte de los que tienen más experiencia en estos paneles. Bueno, justamente uno de estos es diseño. Yo, pues estoy metiéndome más en diseño ahora. Sí me parece importante, muchos trabajamos con equipo, muchos desarmamos equipo, instalamos equipo, etc., nos hablan de comprar hardware y nos imaginamos de todo tipo de hardware, de todo tipo de cosas, pero me parece muy importante poder sentarse y diseñar, poder sentarse a ver cómo es que esta gente hace los diseños, cómo los documenta, cómo se prepara, las consideraciones que se tienen. Porque si hay algo importante cuando estás armando data centers o cuando vas a hacer una migración de equipos o cuando vas a cambiar tus sistemas a versiones nuevas y todo eso, poder sentarse y hacer todo ese análisis que normalmente no se hace, que a veces es a la carrera de instalar este servidor, instalar automaciones virtuales, corra, hay que subir esto, pero a veces sí es bueno sentarse, aunque sea con una hoja de papel y empezar a diagramar y decir, mira, ok, tengo que hacer esto, tengo que hacer ciertas cosas, y justamente estos BCDX que presentan estas sesiones son muy buenos, ¿cierto? Y justamente ahí es donde te dan las recomendaciones. Me parece que todos en algún momento, sea en nuestras carreras o experiencia, el diseño es muy válido y a veces no lo hago en contenidos de universidad como tal, no se profundiza y si ustedes ven a los BCDX, pues justamente están en esos grados de crear diseños o una documentación que cualquiera puede instalar, entender o hacer inclusive otro archivo. Bueno, ya que tocaste, perdón Larry, lo interrumpa. Ya que tocaste el tema de diseño, les voy a hacer aquí un blog para lo que es virtualdesignmaster.com, que es la página donde se puede enterar de todo lo que es una competición que se llama Virtual Design Master, el cual se está llevando a cabo ahora mismo, de hecho hace 35 minutos terminaron la primera sesión de presentaciones con Angelo Luciani y Eric Wright, Disco Posse, están haciendo la revisión de las varias propuestas de diseños y calificando esto, claro, es un formato informal, no es tanto como si fuera una defensa de BCDX, y eso es bueno porque eso permite a uno entrar en ese tipo de actividad sin, bueno, uno pagar una cifra bastante alta para participar en un BCDX, y segundo, porque es informal, es algo entre amigos para conocernos y recibir de esos consejos, tanto como menciona Larry, el diseño de infraestructura virtual, hay tanto que saber y tantos diferentes acercamientos que se le puede dar, que siempre es bueno participar en eso, si tienen oportunidad de visitar el virtualdesignmaster.com, ahí está, ya estuvo el comercial. No, y me parece que es una competencia sana, es una competencia que también permite, pues, como no todo el mundo tiene acceso tal vez a ver una defensa de BCDX o estar en los bootcamps, me parece también interesante poder ver estas propuestas, las que son con límites de tiempo y que es un tipo de concurso, entonces es interesante ver los razonamientos de ciertas personas, las propuestas que hacen, entonces sí me parece que es un concurso bastante interesante, y sí los invitamos a que visiten virtualdesignmaster.com. Continuando con las sesiones, uno de los temas que siempre a veces es tabú es virtualizar bases de datos, desde problemas de performance, mitos, desde que les toras, que aquí y que allá. Pues, creo que ya la virtualización ha crecido lo suficiente, a punto de que proveedores cloud tipo Microsoft con Azure hostean sus servidores de SQL Server en ambientes virtuales. Yo sé que ellos lo hacen con otras tecnologías y todo, pero la idea es que están funcionando. Y creo que de aquí ya no hay marcha atrás. Con las tecnologías de hiperconvergencia, ya hay equipos muy robustos capaces de brindar una serie de IOPS que ni siquiera dispositivos normales, digamos, están alón de almacenamiento, son capaces de dar. Hay muchas opciones y es interesante también ver las consideraciones de diseño. Por ejemplo, cuando vas a hacer un clúster de bases de datos, cómo lo diseñas, cómo se mueve un clúster de bases de datos sobre un clúster de Biosphere, por ejemplo. Todo ese tipo de consideraciones se dan en esta sesión. También, no lo tengo aquí en la lista, pero hay una serie de sesiones en las que te enseñan a virtualizar bases de datos Oracle, te enseñan a correr inclusive SAP sobre Biosphere y hay empresas con instalaciones bastante grandes de estos productos que ya corren sobre Biosphere, por lo tanto son casos ya de éxito comprobado y que virtualizar bases de datos es posible. Y esta sesión te brinda desde las técnicas a cómo hacer SQL Server y cuáles son best practices más que todo como recomendaciones, porque nunca son realmente una biblia, pero si te dicen, si tienes estos escenarios, pues esto es con lo que tienes que seguir. Pero sí me parece importante que empiecen a pegarle un poco más a lo físico al server, porque muchas veces es como tabú. Y pues yo creo que ya es hora de dar ese paso adelante. De hecho, parte de uno de los proyectos en los que estoy trabajando es certificaciones de bases de datos en ambientes virtualizados, sobre plataformas hiperconvergentes, en el caso que yo estoy haciendo pruebas es justamente sobre bloques de Nutanix, y ahí les hago una presentación luego de ver qué tal nos va, cuál es el desempeño y toda esta serie de datos que a veces son importantes. Otro tema que tengo, que también es parte de mi interés, pero también ha sido toda una discusión en redes sociales, inclusive en redes sociales de Microsoft, es cómo virtualizar Microsoft Exchange Server. ¿Y por qué ha habido discusión? Porque Microsoft dicen, bueno, oficialmente que no soportan que Exchange Cora sobre storage tipo NFS. Entonces ha habido toda una polémica porque, por ejemplo, existen muchos productos de plataformas hiperconvergentes, que este storage se presenta en hipervisor como NFS. Aunque ustedes pongan sus máquinas virtuales y tengan emulación excuse, o que los discos se vean directamente como discos locales en los servers, Microsoft insiste que NFS no es soportado. Entonces hay toda una discusión de por medio. Entonces justamente en este tipo de sesiones a veces se discuten, ok, vas a tener que utilizar este tipo de storage, vas a tener que instalar de esta forma. Pero sí ha sido interesante la discusión porque Microsoft Azure te dice que solamente soportan cierto tipo de storage, a pesar de que ya hay gente que desde hace un tiempo para acá ya tiene virtualizado el Exchange Server sobre storage NFS y no han tenido ningún problema. Entonces me parece que es una sesión válida para atender porque son plataformas pesadas, exchanges pesados y cuáles son despesados. Y si nos podemos ahorrar también tener que tener servidores dedicados que a veces no están siendo utilizados al 100%, pues me parece que son técnicas válidas para atender. De hecho, yo llevo una serie de preguntas y parte de revisión de un diseño justamente para esta plataforma de Exchange. Exchange sobre la plataforma virtualizada. Ahora, empieza todo el boom de hablarse de Visa, empieza todo el mundo a hablar de que ahora el storage es virtual, o que íbamos a hacer todo diseñado por software y que todo funciona en software. Esto es así justamente el Software Defined Storage de los DCDX Way. Van a hablar mucho de Visa. O sea, me parece que Visa sigue siendo una opción válida si vos tenés la serie de servidores o requisitos que se cumplen para utilizar Visa. Sigue siendo una opción válida. O sea, si no tienes que comprar más storage y tienes todos tus servicios con discos, puedes agregarle la parte de Flash que se requiere para Visa. Pues me parece que es muy válida. Ahora, hay consideraciones de diseño nuevamente y hay consideraciones de cómo se debe realizar una implementación exitosa. Este tipo de sesiones justamente te enseña qué es lo bueno hacer, qué es lo malo hacer, y cuáles son los tips para mejorar la performance a este tipo de aplicaciones. Otra de las sesiones que siempre es interesante, que en las que siempre son divertidas es justamente Ask the V-Expert Bloggers. Ahí siempre encontramos a Scott Lowe, encontramos a Don Canepin, más a Estabón Stewart, inclusive Chad Sackett de IMC aparece por ahí. Y son bastante entretenidas porque la gente aprovecha realmente para preguntarles una serie de cosas. Como dicen, esa sesión, el panel está al frente, pero los que realmente interactúan es el público. Entonces, es una de las sesiones más interactivas que tiene VMware, una de las que más gusta. Tiene la ventaja de preguntar lo que gustes. Les preguntan a veces hasta de su vida temporal, de su vida personal, o qué tipo de laboratorios tienen, cómo hacen las pruebas. A mí me llamó muchísimo la atención que Chad Sackett de IMC dijo que básicamente necesitaba una piscina para enfriar el laboratorio que él tiene, que es un centro de datos completo casi, para hacer pruebas de storage de IMC. Gente que pregunta, por ejemplo, les recuerdo que a Don Canepin le preguntaban cuál era su laboratorio. Don Canepin escribió bastante material técnico y justamente decía, no, mi laboratorio es una estación de trabajo, es una PC, que tiene bastante memoria, puedo ir en Google Workstation y ahí trabajo todos mis ambientes. Entonces, son opciones válidas para que ustedes digan, bueno, es que esta gente debe tener acceso a un montón de recursos, debe tener un montón de equipo, cuando hacen todas las serias pruebas. Y se van a dar cuenta que muchos no, muchos trabajan todos sus ambientes completamente virtualizados o emulados. Lo cual uno también puede llegar a hacer en la casa, por decirlo así, si no cuenta con suficientes servidores o no cuenta con el capital para tampoco montarse en un laboratorio de ese nivel. De hecho, inclusive, recuerdo que el año pasado, creo que si Can no me corrige, BIM dio un laboratorio completo que básicamente era una laptop y unas unidades de storage que se podía hacer portable todo el laboratorio. ¿Cierto, Can? Sí, sí, el home lab. Muy bueno ese regalo. Lo han estado haciendo también varios BIMOX que tienen los recursos para, en lugar de regalar 10 libros y 5 camisetas y así, mejor el BIMOX junta la platilla y le regala eso, como decís, una estación de trabajo poderosa, quizá un dispositivo flash, un SSD y así tipo un storage Synology y algo así. Sí, y el BIMOX siempre es un, se ve desde la puerta de un avión este mar verde de camisetas BIM por el, cuando van a sacar el concurso ahí del home lab, les aconsejo que sí se aproximen al BIMOX de BIMOX, eso sí, siempre vale la pena. Tienen buenas fiestas además. También, para agregarle, sí, definitivamente tienen buenas fiestas. No, y es importante, a mí me parece muy importante de verdad contar con, aunque sea un mini laboratorio, de verdad, así todo virtual, para hacer las pruebas, yo les digo que el año pasado que estaba estudiando para el BICAP, en Data Center Administration, Ese laboratorio fue esencial para mí, a pesar de que todavía me faltó tiempo para estudiar y todo, pero era importantísimo poder coger todos los BIMs, hacer los hosts, poder hacer pruebas como cosas como tipo autodeploy y cosas así que, que a veces no es tan sencillo hacerlas o conseguir la cantidad de equipo que se necesita para nivel virtual. Otra cosa que se promociona mucho es Autolab. Por ejemplo, si no tienes tiempo para estar instalando todo a pata, yo soy un medio masoquista y a mí sí me gusta, digamos, instalar todo el servidor de pata, instalar todas las configuraciones a pata o a mano, así es el octavo manual, porque me gusta aprender cómo se hace todo desde cero. Pero a veces la vida GTA que llevamos todos los que estamos en el estario no permite tanto tiempo como para estudiar eso y necesitas un laboratorio rápido. Ahí es donde entra Autolab. Y Autolab te permite generar tu laboratorio casero de una forma muy rápida, con una configuración bastante sencilla y pasos sencillos. De hecho, creo que inclusive de pronto van a haber nuevas guías actualizadas para Autolab y se van a actualizar ahí inclusive materiales y scripts para hacerlo todavía más fácil y más rápido de utilizar. Otra de las sesiones que yo he montado ahí es justamente la de Horizon 6. Pues definitivamente BDI es un tema complejo. Hay gente que ha tenido implementaciones muy exitosas, hay gente que ha sido un total fracaso, hay gente que esperaba que el performance fuera como milagroso también y que no pudieran volver a invertir en equipos. Y pues tampoco están así. Lo que es importante casi siempre que escoges una solución de virtual desktop es entender la tecnología, entender lo que te ofrece y muy importante es entender las limitaciones que te da. Por ejemplo, a veces vas a necesitar servidores muy fuertes con procesamiento especial, con tarjetas PC over IP, vas a necesitar también aceleradores gráficos. Si tienes muchos usuarios pesados que trabajan con gráficos y no solo gráficos, conoces gente que ve videos, etc. y que quieres que la experiencia de usuario sea la más adecuada, pues tienes que usar el tarjeta tipo NVIDIA Grid, que ya eso incrementa costos, etc. Entonces, sí es importante ver qué te ofrecen las nuevas versiones de estos productos de BDI y entender si se adaptan a lo que vos quieres hacer en tu proyecto de BDI. Entonces, sí me parece interesante ver, por ejemplo, qué te propone Horizon 6. Es todo un técnico, lo voy bien, entonces sí te presentan contenido del software, que lo que hace, cómo funciona, cómo se distribuye, cómo se instala. Y bueno, los laboratorios, los hands-on labs son valiosísimos. Si alguna vez has querido ver cómo se hace, se realiza la instalación de todo este tipo de herramientas, pues los hands-on labs son el lugar. Un consejo válido que le puedo hacer a toda persona que atienda por primera vez a un B&Word es que no sature su agenda, no se llene totalmente de cursos. Escojan los temas que se vayan a aplicar a su trabajo, que se vayan a aplicar a sus proyectos, porque muchas de las sesiones, bueno, la mayoría de las sesiones van a estar grabadas y las pueden ver luego, las que serían como menos importantes. Así que escojan sesiones críticas, escojan muy buenas sesiones. Aquí hay una lista de algunas recomendadas. Enfóquense en lo que ustedes necesitan para sus proyectos y su trabajo, que puedan llegar y demostrar, miren, aprendí eso en B&Word y me va a servir para estos proyectos, para que sea válido también, para que el próximo año puedan sacarle también provecho a la conferencia. Por otro lado, también le recomiendo a la gente que socialice. Pues Kyle y yo somos B-Experts, van a haber montones de B-Experts en esta conferencia. Nos gusta socializar, nos gusta conocer gente nueva, nos gusta hablar. Y como dirían en la película de Shrek, no, si el truco es que se callen, más bien. Pero sí nos gusta invitarlos a que se reúnan con nosotros y hablemos. Si hay más gente de Latinoamérica, nos gustaría montones que nos reunamos. Vamos a tener espacios de B-Runback básicamente en vivo, los vamos a poder hacer en entrevistas, vamos a tener en algunas grabaciones en video. Y sí los invitamos a que participen y que interactúen. Justamente, muchas de estas sesiones de preguntarle a los B-Experts y a bloggers surgió para eso, para que la gente los conozca, que no solamente los lean como autores de libros o que nada más los lean en un sitio web, sino que los conozcan en persona. Así que estamos invitados a que aparten su tiempo, también hay fiestas donde se conoce montones de gente, todas las marcas tienen sus fiestas, ahí pues pronto sale el top 5 de las fiestas a asistir, hasta así. Y llega muchísima gente, llegan muchos profesionales, y mucho de lo importante justamente que tiene esta comunidad, no solo B-Runback, sino la comunidad VMware en general, es que aquí todo el mundo se ayuda. Anoche en particular yo tenía un problema justamente, y ahí lo lancé, lancé la pregunta en Twitter, y hubo mucha gente que me empezó a dar sugerencias de cómo llegarle a los problemas, y es una comunidad increíble, aquí todo el mundo se ayuda. Kyle no me deja mentir en eso, porque aquí todo el mundo se mete el hombro, inclusive hasta gente cuando necesita trabajo, o se queda sin trabajo, la misma comunidad lo ayuda a moverse y conseguir otro empleo. Claro que sí, claro que sí, sobre todo en VMware es el encuentro donde tenemos el gusto de conocernos cara a cara, que muchas veces llevamos tiempo ayudándonos y conociéndonos, así entre comillas, solamente por medio de modos como esto del B-Runback, por Twitter como mencionaste, por los foros, etc. Entonces es un lugar, una oportunidad para, como dice Josep en Barcelona, para desvirtualizarnos, ¿no? Muy buena oportunidad, y sí, hay que aprovecharlo cuando se pueda, tanto en el formato formal, ya con el schedule builder y así, como para dejarse espacios para esos encuentros no planeados, que de repente te encuentras cara a cara en un grupo de personas que a lo mejor ni te dabas cuenta quiénes son, y luego ya que se presentan o vas viendo los valles, y dice, uff, si ese es el tatadios de B-SAN, o cualquier tema que le interese. Y en mi experiencia, que ese va a ser mi cuarto año asistiendo al VMworld, mi primer año fue así como abrumador, decía yo, ¿quiénes son estos de los sombreros? Y qué es eso de que andan buscando cosas, y cómo me meto, cuáles son las, cómo me manejo aquí, ese entorno. Y ya pues para el segundo año ya más o menos me orienté y así. En toda esa experiencia, lo que me ha gustado es, las personas son muy abiertas a conocernos, a ayudar, le dan consejos, le dicen cuál sesión asistir, te presentan con otras personas que deberías de conocer, es un entorno bastante abierto y te dan la bienvenida, casi que te abraza hasta ahorcarte la comunidad. Un recibimiento muy cálido, esa ha sido mi experiencia. Exacto, exacto, no importa quién seas, no importa si no te conoces, ahí empiezas a hacer los contactos y cuando te das cuenta los tienes en Twitter y estás hablando con ellos, es una comunidad muy interesante. Por último, tengo, la última sesión que tengo justamente ahí es, de ahora en adelante, ya la virtualización, no hay marcha atrás, ya lo que es cloud computing no hay marcha atrás. Los próximos, mucha gente tiene muchos sistemas legacy, en sus centros de datos, van a tener que planear hacer updates, van a tener que planear a diseñarlos, tal vez desde cero. Y, bueno, es válido cuando tienes BCDX a mano, que no te están cobrando por darte consejos, pues llegar y hacer una serie de preguntas necesarias. Mira, el siguiente año creo que lo he modelado en mi data center, me gustaría tomar en cuenta ciertas tecnologías o ciertos diseños, qué opinan ustedes, y ahí vas a escuchar un montón de posiciones, un montón de consideraciones, y una serie de consejos muy válidos. A veces uno puede tener 15 años o más de experiencia haciendo este trabajo, que siempre se va a dar cuenta que le dicen, ah, pero considera esto y esto y esto, y uno se queda, bueno, eso nunca lo había pensado o nunca lo había tomado en cuenta. Entonces, a veces es muy válido tener la opinión de profesionales en diseño que están acostumbrados a hacer soluciones gigantescas. A veces, pues, no sé la experiencia de ustedes, pero a veces uno trabaja en compañías privadas, que los centros de data center son tan sorprendentes que hay, tengo otros diseños de gente que te está hablando, ah, no, yo diseñé esta solución para este data center de 3,000 servidores, y cosas de este tipo. Entonces, gente que tiene experiencia probada en la industria de la virtualización, y que, bueno, es genial poderlos tener a mano en un panel donde les puedes hacer todas las preguntas necesarias. Así que es importante que vayan preparados para hacer preguntas. Esto es parte de lo que quería presentarles hoy. Les quería dar los consejos justamente del VN World. Recordarles a la gente que va por primera vez, que van a caminar muchísimo, lleven zapatos adecuados, si tienen vida en tenis no hay ningún problema, nadie se los va a aprovechar. Se van a dar cuenta que todo el mundo va a caminar montones. Es muy bien dentro de sesiones. Es importante que lleven baterías auxiliares para todos sus dispositivos. Lo que más escasea en Moscone Center son las salidas de tomacolientes para cargar dispositivos y van a dar cuenta que están saturados. Así que, baterías portátiles para todos, estuches con batería para sus teléfonos, mucha agua. Les recomiendo que tomen muchísima agua. Estos lugares siempre son sesiones tan grandes, pues si hay aire acondicionado, el ambiente se seca mucho, o a veces hace calor y es bueno mantenerse hidratado con toda la caminata que se van a pegar en el VN World. Y nuevamente, vamos a estar presentes, la TAM va a estar presente en el evento y ahí vamos a estar esperándolos. Son más que bienvenidos que pasen a saludar y que sigan nuestro hashtag también en Twitter para que se presenten con nosotros. Excelente, sí. Les damos la bienvenida a todos. Dice Randall, Red Bull. Sí, bastante Red Bull también. Que te da alas para llegar a todas tus sesiones, pasar toda la noche y hacerlo los cuatro días seguidos. ¿Algún comentario, Randall? Si gustas, como les decía, de parte de VBrownBag, vamos a tener presencia ahí. También estamos colaborando con el VM Underground para los Opening Acts, que es el domingo. Así que los que llegan antes de que comience todo, estamos coordinando cosas temprano el domingo. Así que si están aprovechando el fin de semana, busquen los datos en professionalvmware.com o vmunderground.com. Y claro, los de VMUG, VMware User Group, siempre tratamos de coordinar algo ahí para América Latina, aunque sea un encuentro breve, que el año pasado estuvo bonito ahí una mesa redonda con los varios líderes o miembros de América Latina. Nos pudimos conocer porque es grande. Uno no siempre se da cuenta de quién está al lado. Así que les invito también a participar en esos varios eventos como parte del VMworld. Tú, Randall, vas a estar ahí en su capacitación como trabajador de VMware y también, pues obviamente, capacitándose y compartiendo cuál va a ser su enfoque este año para tu VMworld en San Francisco. Bueno, yo tengo que viajar antes del VMworld porque estoy en el TechSuite, que es como decir un VMworld chiquitito solo para los ingenieros de VMware, donde nos va a dar ya especialización de alto nivel en algunos temas. En el caso mío, yo me estoy metiendo mucho en el tema de NSX. De hecho, claramente, en dos semanas voy a tomar el curso de NSX-ICM. Entonces, ahí les voy a estar contando qué tal está ese entrenamiento. Posterior al TechSuite, ya vamos a estar algunos como staff del VMworld. Otros van a estar directamente trabajando en Hanson Labs o en algunos otros eventos propios del VMworld. Otros vamos a estar como asistentes. Pero ahí vamos a estar todo el staff de ingeniería de VMware listos para apoyarlos, listos para contestarles cualquier duda, cualquier inquietud. Y pues, el día es sentir a todos los que llegan bienvenidos a un evento que es espectacular. O sea, yo cada año que voy al VMworld me maravillo más de lo que es la tecnología de VMware. Yo ya he ido a... Este va a ser mi sexto VMworld. Entonces, creo que, bueno, cinco VMworlds como canal y este va a ser mi primer Word como empleado de VMware. Entonces, vamos a ver cómo se ve todo desde el otro lado, ¿verdad? Entonces, creo que va a ser una experiencia impresionante y va a ser algo muy, 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 muy interesante y hay que aprovecharlo al máximo, ¿verdad? Qué bien, qué bien, Randall. Sí, para mí cada VMworld ha sido distinto. Fui como usuario final, cliente de VMware. Luego fui como partner en una startup. Después, cuando tuve la oportunidad de viajar a Barcelona para VMworld de Europa con el V-Brown Bag Crew de voluntarios, fue también otra experiencia y espero este año también con algunos cambios que ahí vendrán va a ser también excelente experiencia. Qué bueno. Siempre se conoce mucha gente y siempre se aprende algo nuevo. Así que es ahí. También es otro consejo que le doy a los que van a participar al VMware es que lleven todas las tarjetas de presentación que puedan llevar. O sea, es lo primero que se gasta, las tarjetas de presentación, porque el networking que uno hace ahí, la gente que uno conoce, las relaciones que uno construye, es vital llevar, no sé, todas las tarjetas de presentación que tú puedas llevar, porque se gastan a una velocidad impresionante. Excelente consejo, Rando. Sí, todos los que son concursos, drawings que van a sacar ahí, pues con meter la tarjeta y luego que conoces a fulano. Yo cada vez que regreso de ya sea un V-Mag o un VMworld, tengo así el montón de tarjetas y ahí voy revisando ahí los apuntes que hice. Así que sí vale la pena, aunque no seas tu rol así como vendedor o tipo partner, ¿no? Como cliente, como usuario final, también vale la pena y nunca sabes a quién vas a conocer y con quién vas a trabajar en algún futuro así con esos intercambios, ¿no? peligrosas conversaciones, ¿cierto? Correcto, correcto. De hecho. Muy bien. Pues Larry, no sé si tienes algo más ahí que quieres comentar sobre esas recomendaciones. Vamos a ponerlos en el professionalvmware.com o el vbrownbag.com junto con esa grabación. Vamos a poner los enlaces, si se puede, a las sesiones. Y espero ver los que están viendo aquí la grabación del vbrownbag en San Francisco. Y si no tienes oportunidad de participar, ya sea en San Francisco o Barcelona, por favor, háganos saber en qué les podemos colaborar ya que nosotros tenemos la gran oportunidad de estar presentes ahí y con muchísimo gusto si quieren saber de algún recurso o incluso quieren enviarnos que entrevistemos algún personaje de VMware o de algún partner, háganos saber y con muchísimo gusto lo que podamos hacer con los recursos de vbrownbag de eso se trata, contribuir hacia la comunidad. No, justamente, son toda esta serie de tips que son varios, ya lo decía Randall, también hay otra bebida que se llama Five Hour Energy que es efectivísima, lo digo por experiencia. Será muy bien. Sí, como decía, mucha gente trata. Bien, Word está repleto de bebidas gaseosas y de mucho azúcar, traten de evitar eso porque sí los va a cansar más rápido, les va a generar más sed, les va a costar tener más atención, así que traten de irse justamente en mucha agua, mucha agua todo el tiempo y desayunen muy bien, las sesiones son extensas, hay snacks por todo lado, pero se acaba muy rápido, así que sí es conveniente que coman bien. Sí, y mucho café. De todo. Eso sí, yo soy cafetero. Muy bien, pues hablando de acabar, creo que le vamos a dar aquí el broche final, ya que va rondando la hora, le agradezco, Larry, la presentación, los consejos y Randall, tu contribución y comentario, y los que vean acá la grabación, háganos saber, ya sea en los comentarios, en el Twitter, qué les gustaría saber del VMware, si vas a estar ahí en VMware, nos encantaría encontrarnos, conocernos y claro, aquí es embarcando, vamos conociendo y de una vez vas a participar, así que no temen en acercarse. Voy a dar acá el cierre con algunos enlaces del video professionalvmware.com estamos en Twitter arroba uvbrownbag y pueden ver el bit.ly que es bit.ly diagonal brownbaglatam para el GoToWebinar y les recuerdo nada más, estamos en YouTube, pueden buscar vbrownbaglatam. Estamos acá cada jueves a las 7 hora pacífico que es 02 UTC. Hasta la próxima semana, muchísimas gracias Larry. Gracias a todos y muy buenas noches y nos esperamos nuevamente la siguiente semana. Sí, hasta luego a todos, buenas noches. Hasta entonces, chao. y nos vemos en el próximo chau.